nos quedamos por aquí en la prueba 13 de 22 y bueno aquí ya empieza a ponerse la cosa chunga ¿verdad? torretita hola y se la dejo de pie no, esta ya está desactivada está muy bien porque te hablan las torretas tienen sentimientos no, en verdad no, pero no sé, me hace gracia oh no, no, desplegándonos vale hola dice, au, 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 como se le debiera no te culpo la voz que le han puesto está súper bien lo siento vale, vamos a hacer así hola vale, no, no podemos hacer esto y ya está bien, podría haber pasado directamente hacia allá, supongo o no no, 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 no podría haber pasado vale bien, vamos a ver madre mía mira, si hay torretas eh ¿qué está ocurriendo? shhh los sustos los sustos no vamos a dejarlos vale un cubo ahí hay dos torretas apuntándose a sí mismas pero esa nos ve eh, cuidado ¿nos podrá ver atrás del cristal? la cabrón es esta vale, pero está el cristal no nos puede dar o sea, nos ven pero no nos ven vale esto en teoría tenemos que defendernos vale vamos a hacer así tranquilita ah, no más ah oh, madre mía uy, esa música se oye ne, 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 ne tipo 8 bits, ¿no? bien, vamos a derribar estas como podamos uy, esta está apagada del todo la otra la otra que le tiré esto encima ah, parece que que no es lo mismo empujarlas que hacerle el daño un daño mortal entre comillas como sería esto que nosotros también nos mataría, ¿no? o cómo va esto vale vale vamos a vale, podemos hacer el truquito no, no lo he caído encima será puta shh dame el cubo que estoy loquísimo estoy loquísimo estoy loquísimo ah, mierda espérate vale atentos, ¿eh? atentos que me sale al ataque me siento como yo en Rambo no te odio no te odio no te odio me gusta como tratan de humanizar entre comillas o darle sentimientos a las aunque sean fingidos, ¿no? o pero me gusta, ¿no? que no sean simples máquinas vale se supone que tenemos que avanzar o nos tiramos por aquí nos tenemos que tirar por aquí seguramente pero yo voy a intentar no, efectivamente vale, parece por allí oh vale uy, esto empieza a dar mal rollito vale no puedo no puedo no vale está tiempo sin aparecer nuestro amiguete Wadley o no sé oh vale esta vez parece que nos la parte esta está destruida y uy, madre mía se ha visto ahí una cosa rara bien parece que esta parte está destruida y vamos a otro sitio o sea vamos por donde no son las pruebas un ciclo de pruebas constante simulamos la luz diurna a todas horas oh, no jodas, ¿eserio? y adaptamos adrenalina al oxígeno tu percepción temporal podría verse alterada la cuestión es que ayer fue tu cumpleaños pensé que te gustaría saberlo oh, como mola, ¿no? ¿cómo reparan todo esto? ¿los brazos? va, en serio ha sido nuestro cumpleaños y no lo han dado nuestra tarta esto es un timo me siento, me siento timado vale, esto parece la cadena de montaje de la fábrica oh, 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 oh oh, vale, vale hostia, que susto ¿qué es eso? es una especie de motor que se activa con el láser y tenemos que activarlos los tres a la vez para que se abra la puerta vale espérate que no sé si es una especie de motor vale, sí ¿veis que se activa? vale, tenemos que darles a los tres al mismo tiempo entonces lo que vamos a hacer es activar dos vamos a por favor, eh vamos a llevarnos bien rayito vale vamos a meter eso allí y a poner eso allí no, allí no ah, por el pelo de un calvo pelotudo vamos a ponerlo allí y ya está uy, uy ¿en serio? ahí está ¿una operación? no no será otra tarta, ¿verdad? yo quiero otra tarta hombre, no me extraña que vivas solo bueno supongo que con la edad que tendrá la chica más 60 años sí, ¿no? pero no me extraña que vivan poco tiempo más que nada los matan cuando terminan de hacer todas estas pruebas ¿qué es esto? ¿qué es esto? no sé parece una especie de alfombrilla sotela no sé vale y también o sea en teoría nunca te dejan dormir porque siempre está o sea tienen siempre encendido y meten hasta adrenalina en el oxígeno ¿qué cojones? que es para que no duermas se ve que solo te mantiene joder que madre mía como se le va parece que a través de esta barrera nos da las torretas ¿vale? lo que vamos a hacer es hacer así no podemos cruzarla tampoco vale vale pero puto muérete vale vale ya podemos hacer esto así madre mía pero ¿estáis protegiendo eso o qué? vale nosotros nos tiramos hacia allá vale esto es para que usar sin que te vean hostia puta loco vale tenemos que poner eso allí disculpad para que se abra esta compuerta pero si se abre esta compuerta esas torretas nos van a dar pero bien lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es subir allí arriba y para subir allí arriba tenemos que hostia que susto hostia me ha dado un susto en serio se me ha olvidado que estaba eso ahí bien bien para subir allí arriba lo que vamos a hacer es que vamos a crear es que claro aunque queremos el portal allí no se ha creado un portal allí para que no lo tenga vale vale no 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 hijoputa vale vamos a crear un portal allí y vamos a ver un momento lo que hay por esta zona saltar en sí no podemos porque bueno no llegamos entonces lo que vamos a hacer es hacer así ah vale que ahí no podemos me cago en ah coño cuanto odio y no podemos crearlo más arriba tenemos que llegar allí arriba pero no sé exactamente como espérate 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 el suelo no parece no tranquilito vamos a llevarnos bien ah gente tenemos que hacer algo con impulso que nos da esto y tenemos que hacer algo con la barrera allí vamos a cruzar rápido nos van a matar nos van a matar efectivamente tenemos que hacer algo con eso allí eso allí es la clave si si desvinculamos eso allí y no y no lo usamos es que no tiene sentido tenemos que usarlo por cojones esto hostia que educado ¿no? vale estos están aquí bloqueados que esto será como para mostrarte solo lo que ahí está vale vamos a poner esta barrera tenemos que tirar o tenemos que recoger ese cubo ahí no se puede no, 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 no coño que lo he puesto sin querer mal vale lo que vamos a hacer es eso ahí y vamos a pararnos aquí perfecto y aquí en teoría no nos deberían disparar vale vale perfecto espérate que está todo ya está fuera fuera aquí vale y ahora en teoría antes de poner esto vale vamos a ponerlo ahí vamos a poner eso ahí y vamos a intentar no puedo agarrar la de aquí vamos a hacer una cosa vale bueno no creo que me hubieran dado igualmente no pero bueno estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico he encontrado dos con tu apellido oh no jodas hombre y mujer curioso todo el mundo es un pañuelo son nuestros padres o nos está nos está troleando nos está troleando bueno es posible ¿no? porque si los tenemos nosotros ¿por qué no al resto de gente? que en teoría yo cuando salí no había nadie pero salimos cinco segundos tampoco podría espero descubrir realmente qué pasó con la historia gente qué ha pasado con la gente ¿qué es todo esto? ¿por qué? te tengo preparada una sorpresa para discutir en la siguiente prueba no te la quiero estropear pero ten una pista implica una pareja a quien hace mucho que no ves ah ¿Watly? ¿Watly? o como se coño se llame el robotito el robotito gente espero que sea él pero hola o sea es súper secreto y se ve todo el láser ahí y incluso nos saluda hola hostia qué cabrón en la anterior me ha costado pasármela bastante en la tontería ¿qué hace esto? esto activa un rayo ¿qué? dicen quema dicen quema qué bueno vale ahora que hemos eliminado todas esas vamos a venir aquí vale aquí no nos pueden dar vamos a mantenerla activada aquí vale y ahora tenemos que abrir esto vamos a vale vale y ahora podemos pasar vale esto parece bastante mucho esto parece mucho más sencillo que la anterior ok vale ach jajaja jajaja el cumpleaños feliz gente nos dará nuestro regalito será un trolego jajaja qué bueno gente me está encantando este juego jajaja Súper divertido, ¿verdad? Buah, es que... No sé. Y encima cuesta poquísimo las rebajas de Steam. Yo recomiendo un montón. La siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture. No dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. Vale. Esto quiere decir que es difícil o... ¡Oh! Vale, láser. Veamos. Veamos. Ahí se puede. Ahí se puede. Vale. Lo que tenemos que hacer es pillar esto. ¿A que pensabais que no llegaba? Yo tampoco. Vale. Ya tenemos que llegar ahí arriba, ¿eh? Bien, pues vamos a subirnos aquí. Vamos a ir allá. ¿Qué escucho? ¿Escucháis algo? Vale. Aquí parece que aquí no se puede. Vale. No se puede subir más. ¡Ah! ¡Puta! Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir aquí. Vamos a poner eso ahí. Vamos a... Dejadme, dejadme que mire. ¡Oh! Aquí ya me quedo un poco atrancadillo, ¿eh? Espérate, espérate, ¿eh? Espérate un momento. Espérate un momento, ¿eh? Que creo que tengo la solución. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que a lo mejor no es así, ¿eh? A lo mejor me estoy confundiendo, pero... Yo creo que puede ser así. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a crearlo allí. Vamos a poner esto así. Y nos vamos a venir por aquí. ¿Esto está justo ahí? Sí. Vale. Y vamos a subirnos encima de esto. Y vamos a crear el portal, pues, aquí. ¡Ja! Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. ¡Oh, tambla! No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años. Se me saltan las lágrimas de pensarlo. Vale. De tantos años, quizá no sea el robot. Quizá no sepa de su existencia el robot. Porque iba en plan sigiloso, ¿no? Diciendo, no... Porque, no sé. Quizá sea otra persona humana. Yo creo que es una mentira, ¿eh? Yo creo que no vamos a ver una persona humana en los juegos que saquen de este... O que saquen el Portal 4. ¡Oh! Capítulo 4. ¡Sorpresa! ¡Madre mía, cantidad de torretas, loco! Vale. ¿Qué cojones? ¡Uy, qué mal rollo! ¡Hostia! Me da un montón de mal rollo. ¿Qué pasa? Iniciando sorpresa en 3... 2... 1... 1... ¿Tarta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! Si te hace sentir mejor, te abandonaron al nacer. ¡Confetti! Así que dudo mucho que quieran volver a verte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Confetti! ¡Oh, puta! ¡Hostia! Me ha puesto nervioso, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostias! Aquí ya estamos hablando de... De cosas mayores, ¿eh? ¡Oh! Que no hay cristal, vale. Vale, veamos, ¿eh? Veamos... Vamos a aprovechar que estamos en altura, ¿vale? Vale, veamos. Vamos a poner... Bueno, supongo que así servirá. Tenemos que hacer que este rayo... Ah, no rebota. Tengo que hacer que este rayo cruce estos tres. Para activarlo. Y eso de allí... Es una para saltar. Ahí tenemos un cubo. Ahí tenemos otro cubo. Y allí hay otra sala a la que tenemos que ir, ¿eh? Sí. Y allí hay una torreta dando el por culo. ¿Cómo no? Vale, vamos a hacer así, ¿eh? Joder, qué pesadilla. ¡Ah! ¡Hostia, qué susto! Espérate. Que va a haber un susto de verdad, coño. A ver. Veamos, ¿eh? Hostia, la torreta. ¡Ya! ¡Que llegue de aquí! ¿Qué me estás contando? ¡No, no, no! ¡Oh! Vale, vamos allá. Vamos a intentar que no... De... Vale. Bien, vamos a... Vamos a hacer esto, ¿eh? Hostia, qué pesadilla loco con la torreta. Vale. Vamos a ver. Lo primero de todo. Quiero llegar allí. Vale. ¿Este botón qué hace? Plum. ¡Oh! ¡Mierda! Puta torreta en los cojones. Vale, tenemos que poner la barrera allí. Vamos a hacer así. Y vamos a poner... ¿Cómo podríamos poner la barrera? ¿Cómo podríamos... ¿Cómo podríamos poner la barrera? Es que el problema es que esos dos se chocan, ¿vale? Necesitamos los dos. Se chocan... Y no... Y ninguno sale. Y ninguno sale bien, ¿eh? Tenemos que llevar el rayo allí. Estoy realmente atascado en esta, ¿eh? Me gusta. Estoy realmente atascado y me gusta, gente. A ver, veamos, ¿eh? Recapitulemos. Aquí hay un problema. Que estos dos se chocan y no llevan a ninguna parte. Entonces, el tema está en que... ¡No, no, no, no! ¡No! Ah, me morí yo solo. El tema es que... Deberíamos crear un... Puente. Para que no se cayeran en el agua. O no se chocaran. Lo cual... No sé cómo hacer. O redirigir directamente aquel... Vamos a redirigir directamente aquello. Aquello tampoco podemos redirigirlo sin un cubo. Entonces, esto tiene que ir por orden, ¿vale, gente? Si no hay cubo, no hay láser. Entonces, ¿tenemos que jugar de alguna forma? ¿Abajo puedo crearlo? No me digas. Espérate. No, abajo no puedo crearlo. Vale, vale. Abajo no puedo crearlo. Putada gente. Abajo no puedo crear el portal. Vamos allí, ¿eh? Espérate, espérate. Espérate que me está troleando. ¿Vale? ¡Uy, qué peso estoy hoy, gente! Vale. Veamos. Veamos, veamos, veamos. El problema aquí... Es que no parece que pueda interactuar de ninguna forma con los cubos. Vale. Quizás si lo pongo muy aquí... Claro. Estoy más tonto, macho. Vale. Ese por lo menos no se eliminará. Ninguno de los dos se elimina. Vale. Ya tenemos los dos cubos. Mira. Mira tú que fácil. Vale. Bien. Vamos a coger el primer cubo. Vamos a intentar que nos dispare. Vale. Y tenemos que redirigirlo... Hacia... Hacia acá. Vale. No se por qué el cubo... Que en teoría... Vamos a... Vale. ¡No, no, no! Por aquí no. Vamos a ir protegiéndonos. Voy a poner eso allí. ¡Ay, qué pesadilla de torreta, coño! Y tenemos que ponerlo justo en la diagonal... Sin que nos mate. ¡Cuidado! ¡Hostia, loco! Esto está hecho a mala fe, ¿eh? Vamos a matar a la torreta. Lo primero de todo, gente, que me está hartando. Vamos a matar a la torreta, ¿eh? ¿Le podremos dar? ¡Muérete, coño! Joder, loco. Que pisa la torreta de los cojones. Vale. Aquí... Y ahí. Me siento muy mal por esa sorpresa. Mira. Voy a llamar a tus padres ahora. Los padres a los que intenta llamar no la aman. Cuide. Joder, coño. Triste, pero impresionante mensaje. Debían trabajar en telefonía. Casi no se ha notado que ha sido... Clados, ¿eh? Vale. O sea, cuando no pienso que me puede sorprender... Cuando pienso que ya no me puede sorprender con mensajes extraños y sarcásticos... Lo hace. ¡Oh! ¡No hay carga! ¡Eh! ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo Nanobot que está reconstruyendo este hueco. No sé, Jerry, socio. No, estoy en una pausa. Vale. ¿Se llama Jerry? ¡Au! ¡Acuántas solo cinco! ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso. Sí, Jerry. O quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un Nanobot de mi tamaño. Gracias por la discriminación. Nos veremos en el juzgado, socio. En fin, mira. Aguantas solo cinco cámaras más. Vale. Bueno, parece que está intentando ayudarnos. Y parece que le están mandando currar. No parece que está ahí el típico trabajador que se queja. Bueno, tú ya conoces la vieja fórmula. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Y tú llevas tiempo durmiendo. Así que supongo que el resultado es en realidad divertido. Ok. Vale. Solo tenemos que aguantar cinco pruebas más. Vale, aquí que... ¿Qué pone el último? Ah, no, bebas agua. Vale, veamos. Hostia, loco. Las pruebas estas, tío. A ver. Qué experimento. A ver. Tenemos que redirigir ese rayo allí. Y allí tenemos un cubito. Dos cubitos. Y allí tenemos para saltar. Y aquí el rayo. Aquí el rayo. Aquí pone dos. Allí pone uno. Primero allí. Primero allí. Vamos a saltar. Y pone dos. Vale. Bien, lo que vamos a hacer... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale. ¡Eh! A ver. Tenemos que llegar de alguna forma allí. Y lo vamos a hacer... Vale. Vale. Ah, no me puedo asomar. ¿En serio? Quiero saber lo que hay. Vale. Veamos. Ahora quiero llegar allí. Quiero saber... ¿Qué ocurre? ¿Cuándo? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no. Vamos a quitarnos. Lo que voy a hacer es... Así. Ah, coño. Tiene que estar arriba. Coño, ¿se puede querer un portal? Tis, tis, gilipollas. Se me pasa por no mirar bien, gente. Vale. Aquí necesito traer un cubo. Y ese cubo... Va a ser ese. Ven aquí. Espérate. Sí, llego más rápido. Vale. Vale. Allí el primero. Bien. Pero esto no me convence mucho, ¿eh? Porque allí está el primero. Disculpa de un momento, ¿eh? A ver. Allí está el primero. Y tengo que redigir... Con ese cubo... ¡Oh! Con ese cubo... Con ese cubo tengo que llegar allí. Vamos a bajar el cubo. Tenemos que llegar con el cubo allí. Y tenemos que servirnos de esto, seguramente. Vamos a crear aquí una. Aquí otra. Voy a probar. No. Esto es solo mi impulso. En línea recta. Vamos a volver a subir allí, ¿eh? Cuidado. Vale. Voy a probar. Voy a probar. No, no, no. Espérate. Voy a subir allí. Vale. Este es el 2. Tenemos que traerlo aquí. Pero primero tengo que llegar el cubo allí, gente. Joder. No, 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 no. Cuidado. Espérate. Espérate que a lo mejor no es así. Esto va ahí recto hacia allá. Pero aquí me toca redigirlo otra vez hacia allá, gente. No. Lo que vamos a hacer... Ahí hay otra, ¿eh? Vamos a subir allí un momento. Ah, ah. No. Puta madre. Vale. Vale, vale, vale. Uy, buscando, buscando. Hostia, el susto, loco. Pues, gente, estoy por cortar porque no sé realmente cómo es. Pues, le voy a dar un par de vueltas y creo que voy a volver, ¿vale? Ahora vuelvo.